Dos columnas de humo llamaron la atención de los vecinos de la colonia El Calabozo, cerca de la carretera Zapotlanejo en el municipio de Tonalá. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando descubrieron el cuerpo de una persona completamente calcinada y junto a él, un hombre lesionado también con quemaduras graves en su cuerpo, por lo que las llamadas al número de emergencia no se hicieron esperar, por lo que arribaron efectivos de la Guardia Nacional, quienes fungieron como primeros respondientes y varias unidades de emergencia. ¿Qué es lo que les reportan en este punto? Sí, mire, desafortunadamente nos están reportando sobre lo que es la colonia El Calabozo, una persona encendida. Al arribo del lugar nos encontramos desafortunadamente con una persona oxisa, esto por quemaduras. ¿Es un hombre? En apariencia se aprecia masculino. ¿Hay algunas pertenencias, hay ropa en ese punto? Evidencia, hay un poco de evidencia ahí del lugar, ya ahorita el personal de fiscalía es la que se hace cargo del levantamiento de indicios. Entonces fue reciente el servicio. Cuando ustedes llegan todavía se encontraba con fuego el cuerpo. Sí, de hecho tuvimos un desafortunado llamado a las 5 de la mañana, 5 o 4 de la mañana y de una persona de igual manera encendida y con lesiones. La Guardia Nacional se hizo cargo del servicio y se relaciona con este otro evento. Al momento el estado de la persona lesionada se reporta como grave. El cuerpo del ahora oxiso no fue reconocido en el lugar por lo que fue trasladado hasta las instalaciones de la morgue de la metrópoli en donde se le realizará la autopsia de ley. Reportó Juan Carlos Magno. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes en 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.